¡Suscríbete! 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 ¡Junque! Os delir a razón ¡No! ¡No obtendrás perdón No! ¡No obtendrás perdón! ¡Pagará! ¡Veiera pasé입니다! ¡Y a� created a morar, para apagar la plata, y apagar la camarada. De tu paz, de tu voz después de más Sonrisa falsa verá y jamás lo admitirá ¡Basta! De tan triste y allá basta Lo que digo no te alcanza Lo que hago no te basta Tus actos en la balanza De tan triste y allá basta Lo que digo nunca alcanza Lo que hago no te basta Tus actos en tu balanza No obtendrás perdón, no Intenté hablarte sin razón Llegando al punto de inflexión Y superando las barreras Que tu vida puso en mi camino Pero aún me levanto y sigo Insisto, resisto, afirmo Insisto, insisto, resisto en el abismo Insisto, resisto, afirmo Insisto, insisto, resisto en el abismo Tratando de mantenerme en el abismo Jamás diste el brazo a torcer Pero si algo valo de aprender No claudicarás envejecer Tratando de mantenerme en pie Jamás diste el brazo a torcer Pero si algo valo de aprender No claudicarás envejecer No claudicarás envejecer Tratando de mantenerme en pie Tratando de no respirar Ese aire tan hostil Atrapado en un laderito Mil obstáculos pasé Tropezando hoy me ves Pero aún me mantengo vivo Ansiedad y dolor Hay en tu corazón Estoy preso hoy acá Preso en este lugar Esta cárcel emocional De la cual no puedo yo escapar Ansiedad y dolor Hay en tu corazón Ansiedad y dolor Hay en tu corazón 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 Imaginé y pude ver Todo aquello que habíamos soñado El corazón se te achicó Y quisiste mirar para un costado Imaginé y pude ver Para creer Música A veces miro en mi cabeza Y no creo en el hallar A veces pienso que no siento Suficiente en qué pensar Y también pienso que no siento Lo que pienso en realidad Es que sintiendo nunca pienso Y voy pensando en sentir más Imaginé Y pude ver Para creer Música 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 De ese destino brutal A veces no puedo ver A veces estoy ciego A veces no puedo ver A veces estoy ciego A veces no puedo ver A veces estoy ciego A veces no puedo ver A veces estoy ciego Sin miedo voy Sin miedo voy Sin miedo voy Sin miedo Sin miedo voy Sin miedo voy Sin miedo voy Sin miedo voy Inmune estoy Sin miedo voy Inmune estoy En esa parte podría cantar algo porque es muy larga, boludo El dolor Deberte resistirte por Ahojado en miedo, frustración De no encontrar respuesta No solución A lo que te afecta Quiero escaparme de acá Siento dolor Quiero escaparme de acá Haciendo dolor Quiero escaparme de acá Haciendo dolor Quiero escaparme de acá Haciendo dolor Haciendo dolor 9 8 7 6 5 4 3 2 1 FIRE 1 2 2 2 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 11 12 14 15 15 14 14 15 13 14 15 15 13 15 15 16 17 17 19 21 20 21 Quiero escaparme de acá, siento dolor 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 Me puse a reflexionar y llegué a la conclusión De que el tiempo cura todo dolor Pero ahí siempre estarán para recordárselo Las cicatrices del pasado Decuré a mí mismo que no me iba a equivocar Dos veces con la misma, diez la sometor Pero igual me equivoqué, es que me cuesta aprender Me volví a tocar con la pared Con la pared Con la pared Y no es todo el infortunio Por lo he dicho que no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 En mi cabeza estoy inmerso, estoy envuelto en pensamiento, mi alma herida estallará. Estoy corriendo un poco lento, estoy viviendo a mi manera y mi alma herida estallará. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!